Con estos audífonos que ya vienen por defecto con tu smartphone, te ayudaré con unos simples consejos a mejorar tu audio y que tenga la mejor calidad posible. Primero, debes revisar que el jack de entrada tenga estas tres líneas negras, lo que significa que tiene la señal estéreo para ser utilizada en ambos oídos y además la función de grabar audio desde su propio micrófono. Si solo tuviera dos líneas negras es porque sirve solamente para escuchar la señal de audio de tu smartphone. No los utilices colgando desde tus oídos como normalmente lo hacemos, ya que el micrófono se ubica cerca de tu pecho y se produce una fricción con la ropa, lo cual genera ruido y es lo que tenemos que evitar. Te recomiendo utilizar cinta adhesiva, pegarlo a una mesa y grabar lo más cerca posible, de esta forma la estabilidad del micrófono será óptima y la señal que captemos tendrá menos ruido. Ubícate en un espacio con silencio evitando el ingreso de ruido que no queremos en nuestro podcast y este consejo va para todos, tenga su micrófono barato o el más caro. Los ventiladores y las fuentes de energía eléctrica como las lámparas también producen ruido, así que en la medida de lo posible tenlas apagadas. Si tienes acceso a utilizar un software de audio, también llamados DAW, sería indispensable para lograr mejoras en la calidad del sonido, eliminar errores durante la grabación, elevar el volumen, agregar efectos o mezclar tu voz con una música de fondo. Pero, si no conoces mucho de mezcla de audio, te recomiendo Levelator. Es una aplicación bastante intuitiva que masteriza tu grabación en formato WAP o también la página de Auphonic, de la cual hablé en un video anterior. Este tipo de aplicaciones funciona con unos pocos pasos y nos da una excelente calidad de sonido. Si tu podcast tiene demasiada bulla por temas de aplausos, risas o gritos, aléjate en estas situaciones del micrófono para así evitar picos de audio que dañen la calidad de tu sonido. Recuerda, más del 90% de personas que escuchan podcast lo hacen también con audífonos, así que evita hacer ruidos innecesarios. Ten una buena calidad de sonido, porque si no, estas personas lo primero que harán será darle pausa y cambiar a otro podcast, sin importar la buena calidad de contenido que tienes tú.